Vente, 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 Shari, Shari, ya me voy a dar apoyo, no, déjala, ya está, vente, 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 v Mueve tus brazos y tus pies. ¿Puede gatear ella? ¿Eh? Ya con esta edad puede gatear. Tú gateaste esa edad. Todos los seis meses ya estabas gateando. Y a los nueve meses ya estabas parándote para caminar. ¡Mande! ¡Vamos, Shari! ¡Gatea! ¡Gateale, Shari! ¡Ole, Shari, que me quiero bajar a cenar! ¡Orale! ¡Ahí voy! ¡Vente! 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 Parece que le cuesta trabajo. ¡Vente, Vente! ¡Ya, eso! No, solamente no quiere hacerlo. ¡Adiós! ¡Adiós! Tengo que decir adiós. ¡Vente! ¡Vente! ¡Ahí voy! ¡Hazlo! ¡Ah! ¡Hazlo! Así es, síguele como el I. ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú descanses! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Puedes hacerlo, Shari! ¡Puedes hacerlo! No es que estén acertados, ¿eh? Te levantas... ¡Chari! ¡Ay, Chari! ¡Nahomi! No, tienes zapada y camina de marita, ya me voy. Tengo hambre. Mi diseño está ahí abajo. ¡Shari, vamos! ¡Espántate! No deja que lo haga sola. Ya, pues, lo sabemos. No, deja que lo haga sola. Necesita... Que no se le hagan las cortes, si no, nunca la tengo. ¡Vente! ¡Ay! ¡Eso, Shari! ¡Eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Sí! ¡Una mamita! ¡Una mamita! ¡Un pisito! ¡Otro pisito! ¡Una mamita! ¡Una mamita! ¡Otro pisito! Se rinde muy fácil Se acostumbra a acelerar Y después ¿Viste? No, esto no va a ser Vamos, Castilla Jari, mira que tengo aquí Agárrala Ay, Jari Jari Eso Agárrala Eso, eso Gártale, Jari Tú puedes, tú puedes, Jari Tú puedes, tú puedes No, no suena, me echaba a tu gana No, porque es a tu tía Ahorita está más o menos Ya vas a tener que hacer ciertas cositas Dejarlas ahí Vamos, vamos Agárrala, agárrala ¿Por qué no dice que está ahí una cesta de ropa? Para que puedas ya meter ahí tu ropa sucia En lugar de que me la tiras en el suelo Y tus toallas No las tendiste ayer, no sé Hazlo, Shari Ya tenemos hambre No voy a bajar hasta que veas Que estás gastando Tampoco te he puesto No Suelo ¿Suelo? ¡Hola niños! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Puedes estar jugando con viejitos? Pues Shari ¿Shari qué? ¿Tú? ¿Quién sacó el uno? Lo dejó ahí todo bota otra vez ¿Dónde? ¡Eso! ¡Eso! ¡Puedes! 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 Yo no Yo lo metí ¿Tú lo metiste? ¿Cuándo lo metiste? ¿Y la caja estaba allá? ¡Eso! ¡Eso! ¿Tú otra? ¿Tú otra, manita? ¿Tú otra? ¿Puedes? ¿El moneycraft, Moshe? ¿Dónde va el moneycraft? ¡Eso, Shari! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vente! ¡Eso! ¡Vente, vente, vente! ¡Ya! ¡Casi! ¡Casi! ¡Casi lo logras! ¡Shari! ¡Vente! ¡Eso, eso! ¡Ah! ¡Buen hecho, Shari! ¡Eso! ¡Muy buen!